De aprobarse la reforma, el Instituto Nicaragüense de Energía perderá sus facultades como ente regulador para resolver los reclamos por deuda de facturación entre los usuarios y Disnorte Disur. Además, le dará facultades a la distribuidora de llevar a juicio y embargar a los usuarios morosos. Recordemos que la crisis ha disminuido el poder adquisitivo y los niveles de consumo. Entonces, prácticamente de aprobarse esta reforma a la ley de estabilidad energética, estaríamos sumiendo a la mayor parte de la población a mayor estrés y a mayor presión. Esto estaría, digamos, generando un mayor problema de impacto social, porque estamos hablando de judicialización del consumidor. Cuando este no tiene empleo, tiene bajos niveles de ingresos, ¿verdad? Y estaría en un proceso de indefensión más de los que ya estamos. La propuesta de reforma a la ley fue enviada el pasado 17 de octubre a la Asamblea Nacional por el presidente Ortega y es vista, entre la opinión pública, como una medida que deja en la indefensión a los consumidores, sobre todo en el actual contexto económico que atraviesa el país. Yo creo que esta reforma es bastante injusta, porque solo beneficia a la parte del prestador de servicios, que en este caso es de norte y sur. Sin embargo, no están tomando en cuenta algunos elementos que son fundamentales. Uno de ellos es el hecho de que hay, dentro de la tarifa de energía eléctrica, algunos elementos que están poco claros y que no se han revisado, como el factor térmico, como el alumbrado público, que muchas veces no se tiene y lo cobran, y la energía no registrada por los asentamientos. Nosotros pensábamos que solo era, esta ley iba en dirección a los grandes consumidores, en este caso a las empresas, a instituciones grandes. Sin embargo, estamos viendo que realmente esta ley es pareja, es para todos, para todos aquellos que realmente tengan morosidad en cuanto al pago de la energía. Por ejemplo, esto dice que esto contará con el apoyo de la fuerza pública también, o sea, con el apoyo de las autoridades al aplicar cualquier situación de ejecución forzosa por parte de la empresa. Entonces, nosotros creemos que esto, si va en términos generales, pues lógicamente hay algunos usuarios de la energía que se van a mirar en problemas, pues lógicamente. Actualmente, la ley establece que para que la empresa distribuidora tome acciones legales contra un usuario por impago, el INE debe certificar que el cliente tiene mora en su factura energética. Con la reforma, esa certificación ya no será necesaria para que la distribuidora entable una demanda contra el usuario. Cualquíria Chavarría, Voz TV